Las nuevas vedettes de la calle Corrientes. ¿Talento o solo plumas? Ámbar La Fox, Nélida Lovato, Nélida Roca, Etel Rojo, los grandes nombres de las vedettes de otras décadas, se forjaban a fuerza de trabajo y tesón. Hoy no existe una sola forma de llegar a ser vedette del teatro de revistas, y cada caso es una historia aparte. Hoy, en Tendencia, veremos de dónde vienen y cómo llegaron las estrellas de la calle Corrientes de hoy. Moria es única en su especie, no solo porque viene de esa generación que hacía carreras sobre las tablas, sino porque revolucionó el género del teatro de revistas. Acompañó sobre el escenario a todos los grandes y también como vedette hizo carrera en el cine. Tuvo su propio programa de televisión, también basado en la estructura del género revisteril, y nunca fue segunda de nadie. De hecho, fue la primera vez esa escultural que demostró que también tenía un cerebro y es la única capocómica que puede sostener un monólogo y manejar al público igual o mejor que un hombre. Yo soy una mujer muy desmesurada porque tengo mucha intensidad, pero tal vez sea, no me gusta decir transgresora porque es una palabra muy bastardeada, pero tal vez siempre estar cinco minutitos adelante del resto te hace que para el resto, que es como estándar, seas excesiva. Pero yo creo que eso forma parte de mi filosofía de vida, de mi ética y estética y de la libertad que tengo para vivir. Nicole Neumann Para muchas chicas del ambiente, Nicole es una recién llegada, porque aunque tenga años de pasarela, las plumas son otra cosa. Sin embargo, además de belleza, hay mucho de tránsito mediático por parte de la rubia y por algo Nito Artaza decidió incorporarla a sus filas. Reproducción no le falta. De modo que sobre el escenario, la modelo luce una figura espectacular, pero también una historia de seducción, amores contrariados y peleas con otras modelos. Así, de alguna manera, Nicole es la prueba de que bailar, cantar, actuar, son saberes que hoy por hoy no son imprescindibles a la hora de dominar la escena. Emilia Atías Emilia tiene ojos de tigresa, sensuales labios carnosos, 92-60-92 para describir sus medidas perfectas y además cuenta con apenas 18 años. Tiene toda una carrera por delante y ganas de hacer todo bien. Deja la vida sobre el escenario cada vez que baila y tiene una simpatía que conquista a la platea en un instante. La verdad que nunca se me había cruzado mi cabeza ser medes. Creo que fue lo último que se me cruzaría. En ese momento era como lo último que se me cruzaría, pero no porque no me gustaba lo que se hacía arriba del escenario, sino porque veía que era tan mediática la exposición de una vedette y escandalosa, que no era lo que quería. Debutó este verano en Mar del Plata y ya se hizo un lugar en la farándula. En especial ha conquistado el corazón de la experimentada Reina Rich, que la considera una de sus predilectas y prevé para Emilia un futuro de éxito. Tengo una experiencia muy buena como vedette y la verdad que me encanta trabajar como vedette. Y sí, está en mis proyectos hacerlo, aunque tenga 40 años, 50 años, me encantaría volver a subirme a un escenario a trabajar como a ser una vedette. ¿Qué hay que tener hoy para ser vedette? Las respuestas son muchas. Moria Casal, Nicole Neumann, Emilia Atías, son algunos de los casos de las mujeres que hoy arrancan suspiros en la calle Corrientes. Pero hay mucho más para contar. En instantes, ¿cómo llegaron y cómo cuidan sus plumas? Reina Rich, Catherine Fulop, Laura Fidalgo, y el caso único de Florencia de la B. Las nuevas vedettes de la calle Corrientes. ¿Talento o solo plumas?